¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En acción de gracias por la familia Zapata Gudelo, en la intención de sus hermanas. En acción de gracias a la Virgen del Carmen, en la intención de Janet Vázquez. Y por las intenciones de María Alejandra Lopera, en su cumpleaños, intención de Ofelia Jaramillo. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Sean bienvenidos a esta celebración eucarística, a este momento de encuentro con Dios. El día de hoy, oramos de manera especial a San José, para que nos ayude a cada uno de nosotros a poder tener también un encuentro directo con Jesús, como lo tuvo Él cuando cuidaba de María y del niño. Por eso, yo los invito a que hoy y durante los miércoles, que no sea posible según la liturgia, podamos orarle a San José pidiendo su intercesión ante Dios Padre. Por eso, con los deseos de entregarnos más a Dios, vamos a reconocer nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Y danos tu salva, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, tú eres la luz, y nosotros la ocultamos. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tú eres la luz, y nosotros, Señor, tú eres la luz, y nosotros no te seguimos. Por eso, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, tú eres la luz, y nosotros la destruimos. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. O Dios, que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu hijo. Concédenos la gracia de tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda, ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, añade el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Ahora bien, donde hay perdón, no haya ofrenda por los pecados. Palabra de Dios Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro Someten la batalla a tus enemigos Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec Por los poetas que nacen Por las flores del camino Por el rezo de las madres Por la sonrisa del niño Por la gente que se quiere Por el agua de los ríos Por la libertad del hombre Por tu hermano y por el mío Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar Acudió un gentío tan enorme Que tuvo que subirse a una barca Y ya en el mar se sentó Y el gentío se quedó en tierra junto al mar Les enseñaba muchas cosas con parábolas Y les decía instruyéndolos Escuchen Salió del sembrador a sembrar Al sembrar Al sembrar Algo cayó al borde del camino Vinieron los pájaros Y se lo comieron Otra parte cayó en terreno pedregoso Donde apenas tenía tierra Como la tierra no era profunda Abrotó enseguida Pero en cuanto salió del sol Se abrazó Y por falta de raíz se secó Otra parte cayó entre abrojos Los abrojos crecieron La ahogaron Y no dio grano El resto cayó en tierra buena Nació Creció Y dio grano Y la cosecha fue del treinta O del sesenta O del ciento por uno Y añadió El que tenga oídos para oír Que oiga Cuando se quedó solo Los que lo rodeaban Y los doce le preguntaban El sentido de las parábolas Él les dijo A ustedes se les ha dado El misterio del reino de Dios En cambio a los de afuera Todo se les presenta en parábolas Para que por más que miren No vean Por más que oigan No entiendan No sea que se conviertan Y sean perdonados Y añadió No entienden esta parábola Pues cómo van a entender Las demás El sembrador siembra la palabra Hay unos que están Al borde del camino Donde se siembra la palabra Pero en cuando la escuchan Viene Satanás Y se lleva la palabra Sembrada en ellos Hay otros que reciben La semilla Como terreno pedregoso Son los que al escuchar La palabra Enseguida la acogen Con alegría Pero no tienen raíces Son inconstantes Y cuando viene una dificultad O persecución por la palabra Enseguida sucumben Hay otros que reciben La semilla entre abrojos Esos son los que Escuchan la palabra Pero los afanes de la vida La seducción de las riquezas Y el deseo De todo lo demás Los invaden Ahogan la palabra Y se queda estéril Los otros Son los que reciben La semilla en tierra buena Escuchan la palabra La aceptan Y dan una cosecha Del treinta O del sesenta O del ciento por uno Palabra del Señor Nos presenta la palabra De Dios el día de hoy Lo que hemos La parábola Que hemos solido conocer Como la parábola Del sembrador Es una de las pocas parábolas Que el mismo Jesús Se atreve a explicar Solo que ya lo hace después Con algunos de los más cercanos Incluidos los doce Repetir lo que Jesús Nos explicó ya muy bien De qué significa cada terreno No es necesario Ya sabemos que hay cuatro terrenos Uno que cayó en el camino Que es aquel Que representa A las personas A las cuales La tentación O el enemigo Roba la palabra Inmediatamente En representación De los pájaros El segundo El que cae en piedras Que por la falta De raíces Y de profundizar Los afanes de la vida Se roban la palabra La tercera Aquella que ha caído En las raíces Entre abrojos Y estos abrojos La han ahogado Y por eso El fruto no salió Y finalmente Un cuarto terreno Que es aquel El de la tierra fértil Que verdaderamente Ha producido fruto Dicho esto Podríamos profundizar Entonces En tres aspectos Que nos revelan Esta palabra Frente a Quién es Jesús Y lo que hacen nosotros Primero El sembrador No era ciego Cuando él estaba Esparciendo La semilla Perfectamente Se daba cuenta De que habían semillas Que no estaban Cayendo en terrenos Donde no iba a dar fruto Que cayó en piedras Donde habría zarzas En el camino Él sabía Que muchas de las semillas Que él estaba esparciendo Verdaderamente No iban a germinar Y aquí encontramos La primera característica Esta parábola Nos enseña Que Dios No discrimina Para Dios El amor Y la entrega Hace parte De su identidad Y por eso Dios no le importa Si muchos de nosotros Nos identificamos Con un terreno Que quizás no sea El más fértil Porque sin importar Cómo nos encontremos Dios sigue Esparciendo Su semilla Es más Vayamos un poquito Más Hacia adentro A veces Nosotros Representamos Todos los terrenos Unos días Nos sentimos Muy fértiles Fuertes Con deseos De cambiar Todo en nuestra vida Otro día Nos sentimos Totalmente Tentados Por el pecado Como el terreno De los abrojos Algunos días Sentimos Que hay personas Que nos roban La fuerza Lo mejor De nosotros O en otros Que no tenemos Profundidad Y nos sentimos Desgastados Sin importar Cómo nos Estemos sintiendo Cuáles son Los frutos Que estemos Produciendo Dios sigue Esparciendo La semilla Y acá viene La segunda Característica Esta parábola Nos enseña La generosidad De Dios Al Señor No le importa Cómo nos encontremos Es más Él sabe Si verdaderamente Muchos de nosotros En algún momento Vamos a dar fruto O no Al Señor Lo único Que le interesa Es dar Él no conoce De egoísmos Él no conoce De ambición Lo único Que el Señor Sabe hacer Es entregarse Donarse Es darle A todas las personas Sin importar Con qué terreno Se identifiquen O cómo se encuentre Su vida Su palabra Porque Él tiene La esperanza Y confía En que cada uno De nosotros Sin importar Lo que sea O lo que esté viviendo Va a querer Superar su estado De vida Para dar fruto Dios Sigue confiando En nosotros Nos sigue Escogiendo Sigues Teniendo actitudes Que no son Discriminatorias Él es Incluyente A Dios Lo único Que le interesa Es sembrar Su palabra Porque sabe Y confía Que en algún Momento Podremos dejarla Germinar En nuestro Interior Y finalmente Cuando el Señor Este sembrador Recoge Los frutos Algunos son Más pocos Medios O unos Más grandes A Dios No le interesa Recalcarle Aquellos Que dieron Menos fruto Que de pronto No germinaron Verdaderamente Como él Esperaba Y aquí Encontramos Nuestra tercera Característica De hoy Jesús Nuestro Dios Es un Dios Agradecido Que vive La gratuidad De Dios Que vive Su gratuidad Dios Vive En una Constante Acción De gracias De lo poco O de lo mucho Que nosotros Le podamos dar Dios Se siente Alegre Se siente Feliz De que nosotros Podamos entregarle El resultado De nuestro esfuerzo Que bueno Entonces Que pudiéramos Sentir Esta alegría De Dios Este amor Desbordante Que él Siente Aunque nuestros Frutos No sean Los mejores Él se siente Orgulloso Y se siente Feliz De que nosotros Podamos tener Iniciativas Para entregarnos A él Piensen Si a veces La mirada De nuestros Padres Cuando hacemos Algo bueno O de un amigo Cuando nos Sentimos Felices Cuando hemos Obtenido Un triunfo Es un apoyo Y es una Alegría Desbordante Como no se Sentirá Dios Cuando nosotros Le entregamos Nuestra pobreza Nuestra poquedad Nuestro terreno Así como sea Que se encuentre Hoy la oportunidad Entonces Para que reconozcamos La verdadera faceta De Dios Un Dios Que no discrimina Un Dios Que es totalmente Entrega En generosidad Un Dios Que es agradecido Aunque demos Muy poquito En comparación A él Pidámosle pues Al Señor Que nos ayude A enamorarnos Profundamente De él Y así como San José Que fue capaz De entregar Todo lo que tenía Que fue capaz De renunciar Incluso A cosas muy Profundas De su ser y De su humanidad Por el bien De María Y del niño Jesús Que nosotros También el día De hoy Seamos capaces De donarnos Por completo Para que Dios Cada vez Se haga más Grande Y más fuerte En nosotros Que María Santísima Y San José Intercedan Por cada uno De nosotros El trigal Ya está creciendo El trigal Ya está granando El trigal Se va donando Con esa luz Ferviente Generosamente Dada por el sol Con esa luz Ferviente Generosamente Dada por el sol Yo quiero ser trigal Por comprender Que darse es vida Es gozo y plenitud El recibir La luz vertida Yo quiero ser trigal Yo no quiero morir Sin dar de mi cosecha Lo que otro sospecha Puedo recibir Sin dar de mi cosecha Lo que otro sospecha Pueda recibir Yo quiero ser trigal Por comprender Que darse es vida Es gozo y plenitud El recibir La luz vertida Yo quiero ser trigal Yo no quiero morir Sin dar de mi cosecha Lo que otro sospecha Puedo recibir Sin dar de mi cosecha Lo que otro sospecha Puedo recibir Por haber manos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Que es para la Bancicloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Al ofrecerte Este sacrificio De alabanza Te rogamos Señor Que nos proteja En esta vida La intercesión De San José A quien confiaste La misión De custodiar Como padre A tu hijo Unigénito El que viví reina Por los siglos De los siglos El Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Alabar Bendecir Y proclamar Tu gloria En la conmemoración De San José Porque él es el hombre justo Que diste por esposo A la Virgen Madre de Dios El servidor fiel Y prudente Que pusiste al frente De tu familia Para que haciendo Las veces de padre Cuidara a tu único hijo Concebido por obra Del Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro Por él los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en comunión A alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, santo Santo es el Señor Hosana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor En unión del coro De tus ángeles en el cielo Te alaban el coro De tu iglesia Aquí en la tierra Hosana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que Han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concedenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes En su espíritu O Cordero de Dios Que te inmolase Por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolase Por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolase Por nuestros pecados Danos la paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Estará para sanarme Siervo fiel y cumplidor Pasa al banquete De tu Señor Vine a alabar Adiós Vine a alabar Adiós Vine a alabar Su nombre Vine a alabar Adiós Él vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Por un nuevo corazón Y esta es la razón Por la que digo que Vine a alabar Vine a alabar Adiós Oremos Renovados con este sacramento de vida Te suplicamos Señor Que por el ejemplo Y la intercesión de San José Tu servidor fiel y obediente Vivamos siempre consagrados a ti En justicia y santidad Por Jesucristo nuestro Señor Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la Eucaristía Hoy hemos orado de manera especial A San José Pidiendo su intercesión ante Dios Padre Por cada uno de ustedes Quienes tienen alguna dificultad Una enfermedad Algún problema Pidámosle al Señor que nos enseñe a cada uno de nosotros A poder mantenernos firmes Enseñanos José Cómo se es no protagonista Cómo se avanza sin pisotear Cómo se colabora sin imponerse Cómo se ama sin reclamar Dinos José Cómo se vive siendo número dos Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto Explícanos Cómo se es grande sin exhibirse Cómo se lucha sin aplauso Cómo se avanza sin publicidad Cómo se persevera Y se muere uno sin esperanza De que le hagan un homenaje Amén San José Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre En la alegría de Cristo Pueden permanecer en paz Muchísimas gracias Tiene el color de la mañana Cuando sale el sol Esa vestida de arcoiris Perpumada en flor Y en su mirar Un cielo azul Es un error Su voz tan eterna Y en su mirar